Hola, hola, bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden elaborar este hermoso girasol eterno hecho con listón, así que acompáñenme a ver cómo es que yo lo elaboré, comenzamos. Y bueno, para nuestro girasol eterno vamos a estar utilizando este que es listón satinado y este mide 4 centímetros de ancho por 1,5 que es lo que nos vamos a llevar, vamos a necesitar una tarjeta y vamos a estar pasando en vueltas sobre este lado de la tarjeta, vamos a tomar nuestro listón y lo vamos a colocar de esta manera y vamos a dar 16 vueltas porque vamos a necesitar 16 pétalos, tú los puedes hacer con menos o con más, eso ya depende de qué tan tú pido quieras tus listones, pero con 16 o 14 están perfectos. Una vez que ya tengamos las 16 vamos a cortar, aquí en el centro sacamos la tarjeta como se dieron cuenta y vamos a hacer el corte, procura que te queden del mismo tamaño, va a haber unos que te van a quedar más largos que los otros y eso es porque al dar la vuelta en la tarjeta hay algunos que te van a quedar más pequeñitos, que esos son los que vas a poner al inicio y los más largos al final, bueno vamos a tomar nuestros pedazos de listón, los doblamos a la mitad y vamos a cortar la punta en forma sesgada como lo muestro aquí, ahora vamos a sellar perfectamente nuestro corte y aquí procura darle unas 3 o 4 pasaditas para que te quede perfecto, desdoblamos y vamos a llevar las puntas al centro de nuestro listón, de esta manera vas a elaborar tus pétalos, quemamos la parte de abajo y así es como nos queda, voy a mostrarte con otro pedacito, cortamos la punta en forma sesgada y vamos a darle 2 o 3 pasadas a nuestro corte, y esto va a ser para que selle perfectamente el listón y no se te vaya a abrir, ahora vamos a llevar hacia el centro las puntas y vamos a quemar también para poderlo sellar, aquí hacemos un poquito de presión y listo, así vas a hacer con todos tus pétalos, ahora vamos a utilizar metro y medio de listón negro y cinta doble cara, este paso a mi me gusta más trabajarlo con cinta doble cara que con el silicón porque el silicón te queda luego un poco duro esa parte, entonces es más manejable con cinta doble cara pero si no tienes puedes utilizar silicón caliente, bueno vamos a estar colocando nuestra cinta, aquí yo lo que hice fue cortar mi cinta doble cara a la mitad para que no quedara tan gruesa, ahora voy a retirar el papelito y vamos a estar uniendo el listón perdón y vamos a estarle haciendo los flequillos del botón que es lo que hace que se vea bonito nuestro girasol, entonces vamos a estar retirando este papelito y vamos a unir nuestro listón y vamos a estarle realizando los flequillos sin llegar a la parte de abajo, así es como lo vamos a realizar de esta manera, procura que no te queden ni tan gruesos ni tan delgaditos y así vamos a hacer con todo el metro y medio de nuestro listón, una vez que ya las tengas terminadas vamos a colocar aquí una gotita de silicón, vamos a comenzar a enrollar con mucho cuidado, vamos a colocarle un poquito más de silicón y enrollamos, le vas a colocar silicón cuando vayas al centro de tu listón y al finalizar y bueno ya una vez que tengas realizado este paso vamos a comenzar a pegar nuestros pétalos, primero vas a colocar cinco pétalos y dejando un pequeño espacio, una pequeña separación como te lo muestro en el vídeo, vamos a colocar primero cinco y posteriormente en los espacios vas a estar colocando los demás, como te dije hace un momento yo estoy colocando primero los pétalos más chicos porque al dar la vuelta no te van a quedar todas las medidas exactas, entonces los pétalos más chicos son los que acomodo primero y posteriormente vamos a estar colocando los grandes en esas separaciones que se ven, y de esta manera vamos a estar colocando todos nuestros pétalos, tú misma te vas a ir dando cuenta en donde te hace falta, entonces a mí me gusta que se vea bonito y así llenito, por eso estoy utilizando 16 pero tú puedes utilizar 14, bueno una vez que ya tengamos terminado nuestro girasol nos va a quedar de esta manera, se me pasó decirles que hay que quemar el centro de nuestro girasol, el botón una vez que ya lo realices quémale todos los hilitos para que no se te vaya a deshilar, entonces como a mí se me pasó ese paso lo estoy mostrando ahorita como es que lo tienes que hacer y así es como nos queda, ahora vamos a estarle pegando las hojitas y es el mismo paso, así como hiciste los pétalos amarillos vas a hacer lo mismo con los pétalos verdes, y así es como nos tiene que quedar nuestro hermoso girasol, ahora para la parte de aquí atrás le vas a colocar un pedacito de foamy, si tú le quieres poner un palito entonces primero colocas el palo y ya luego le pones el foamy, pero yo lo voy a estar utilizando para unas decoraciones que no necesitan el palito de brocheta, pero así es como nos queda nuestro girasol ya terminado, ya es el segundo vídeo que les subo de este tipo de manualidades, pero tuve unos problemitas con el vídeo anterior, me los reportaron y bueno les tuve que quitar todo lo que fue el audio, porque me reportaron por el audio, no entiendo por qué, pero aquí es como les muestro como los pueden ustedes elaborar, ya que ahorita están muy virales este tipo de manualidades y la verdad es muy fácil de realizar y yo se los comparto con mucho gusto a cada una de ustedes, espero que lo puedan realizar y si lo llegan a hacer ya saben, comentenme qué les pareció, déjenme su dedito arriba, compártanlo y si no están suscritas al canal les invito a que se suscriban y me sigan en mi página de facebook y tiktok, bueno nos estamos viendo en un próximo videito, esperen los próximos vídeos que les voy a traer, anduve un poquito ausente todo lo que fue diciembre, pero tuve unos problemitas familiares de salud de mis niños, entonces por eso no les pude subir contenido, pero para este 14 de febrero les voy a estar trayendo muchas ideas para que puedan elaborarlas o puedan hacer para vender ustedes su emprendimiento desde casa, bueno mis amores nos vemos en un próximo videito más adelante, les recuerdo mi nombre, yo soy Gladys Flores y fue un gusto compartir con todos ustedes un vídeo más en esta semanita, nos vemos más adelante, les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones, hasta la próxima, bye bye. y